La Edad Media en España es el periodo comprendido entre los siglos V y XV aproximadamente. Históricamente estas fechas se relacionan con la reconquista de la península en el año 711 y la caída de Granada en 1492. El fin de esta época en la literatura se puede marcar con la primera edición de la Celestina de Fernando Rojas en 1499. Recibe este nombre porque se trata de un periodo de intermedio y podríamos decir oscuro entre lo que conocemos como el mundo clásico y el renacimiento. Se divide en dos partes, la Edad Media hasta el siglo XIII donde encontraríamos la Edad Media en su punto cumbre con las características más destacadas y la Baja Edad Media donde encontraremos el comienzo de un cambio en la sociedad y en algunos casos vemos cierta influencia renacentista. La sociedad del momento estaba jerarquizada, es decir, estaba organizada en una pirámide estamental y movilista donde el rey era el máximo poder que Dios había elegido con el fin de gobernar al resto. Por debajo de este encontramos básicamente tres estamentos, la nobleza, el clérigo y el pueblo bajo, por orden de poder. Cada uno tiene asignado una misión en la vida que tiene que respetar y cumplir. Se vivía en castillos o monasterios rodeados de pequeños núcleos rurales. La misión fundamental de la nobleza era la de defender al pueblo cristiano de los posibles ataques musulmanes. No debemos olvidar que se trata de una época de constantes luchas entre moros y cristianos. Dentro de este estamento encontramos duques, condes, varones, etcétera, que constituirían la alta nobleza. Por debajo de estos están los escuderos e hidalgos. La nobleza se llevaba en la sangre y normalmente era de nacimiento. Solo había dos formas de acceder a ella. La primera por méritos de guerra y la segunda por tener más de siete hijos varones. Estos serían los hidalgos de Bragueta. El trabajo fundamental del clero consistía en rezar con el fin de salvar las almas del resto y preservar la cultura. Dentro de este encontramos también una división de poder. Por orden, podríamos decir que el papa era el máximo poder, seguido de los obispos, arciprestes, capellanes, clérigos y frailes, entre otros. Se consideraba que el ermitaño era el escalón más bajo de la pirámide. Estas subdivisiones han llegado hasta nuestros tiempos. También existían los llamados monjes guerreros que protegían al pueblo de las avanzadillas musulmanas. Dentro de estos, la orden más importante fue la de los templarios, que fueron unos monjes cultos y guerreros que lucharon en la guerra santa y vencieron a los musulmanes. Acumularon riquezas y estaban muy avanzados para su tiempo. Destacaban por su sabiduría e inteligencia, por lo que se dice que desde Roma se temía su poder y se acabó con ellos a base de falsas acusaciones. Este es el escalón más bajo. No disponían de ningún derecho ni privilegio, a pesar de que se trataba del 75% de la población. Estaban a disposición a los demás estamentos y eran mayoritariamente campesinos. En la Baja Edad Media, esta pirámide, aunque siga organizando la sociedad, deja de ser inmovilista y se observa un afán por medrar socialmente. La población comenzará a organizarse en núcleos urbanos llamados burgos y la aparición de los diferentes gremios. De aquí se derivará la aparición de una nueva clase social, la burguesía. Como se deduce del apartado anterior, estamos ante una sociedad teocéntrica, donde no se encuestionan las cosas y se le da un sentido divino. En esta etapa de la Edad Media, se enfrenta el cristianismo frente al islamismo. Todo esto está muy ligado al tema bélico de la Guerra Santa. Este teocentrismo tan acentuado tiene como consecuencia la aceptación de la muerte como algo positivo y, por consiguiente, la infravolación de la vida terrenal que es vista como el paso anterior de la vida sobrenatural. Esta desemboca en una falsa valentía. Es decir, aunque las hazañas en sí no puedan parecer heroicas, debemos pensar que si morían era por Dios, así que tenían asegurada la felicidad eterna. Por tanto, coloquialmente podríamos resumirlo en En esta vida hay que ser buenos para conseguir la felicidad en la otra. La resignación a la voluntad de Dios provoca un retroceso en el mundo científico ya que no se cuestiona el porqué de las cosas y todo acto de conocimiento es considerado de brujería. La honra fue un concepto muy importante durante la Edad Media. Este consiste en la opinión que los demás tienen de ti. Con honra se nacía o se nacía. Una familia en la que uno de sus miembros estuviera deshonrado, ellos y sus descendientes perderían el respeto y el prestigio frente a los demás. Habían diversos tipos de honra. Por ejemplo, la honra femenina, que sería la referida a la mujer. Una mujer era deshonrada cuando había sospechas, cierta o no, de haber mantenido relaciones con un hombre fuera de matrimonio. Para recuperarla hay diversos modos. Si el causante no estaba dispuesto a casarse, asimismo una mujer es honrada cuando su marido es honrado. La honra o el honor social que hablaríamos del hombre. Esta se trata de cuando se pone en duda la valentía, honradez o lealtad hacia el rey. Esta es recuperable mediante méritos guerreros. Tiene como castigo el destierro o hasta la muerte. La historia del Cid comienza cuando este es desterrado a causa de unas falsas acusaciones y cuenta la historia de cómo se gana el perdón del rey y recupera todas sus posesiones. Este apartado nos habla de los diferentes entretenimientos y aficiones de la sociedad del momento. La diversión popular, es decir, aquella que estaba destinada al pueblo bajo, en general eran los jugulares, es decir, aquellos hombres y mujeres que viajaban de pueblo en pueblo haciendo espectáculos con la finalidad de divertir e informar. Había varios tipos de jugulares, entre los que cabe destacar los marabaristas, remanadores, acróbatas, bufones y recitadores. Se colocaban en la plaza del pueblo o en los patios de los castillos. Entre las dimensiones de la alta nobleza, cabe destacar las casas y los torneos. Estos últimos, a pesar de considerarse como una preparación para la guerra, eran el entrenamiento más característico de la época. Las mujeres eran vistas como seres malignos e incomprensibles para el hombre. Esto era debido a que se les acusaba de inducir al hombre al pecado, el cual se libraba de toda responsabilidad. La única mujer respetada y adorada era la Virgen. Según ellos, ésta estaba dotada de las mejores virtudes. Las únicas mujeres con identidad jurídica son las casadas. De aquí se deriva el conocimiento del amor cortés, que se trata del amor interesado de un trovador de una dama casada con el fin de conseguir algún beneficio. También existía lo que conocemos como derecho de pernada. Es decir, el señor tenía derecho de desvigar a la dama antes que marido. Las primeras personas en practicar la medicina fueron las mujeres herbolarias, que se dedicaban a utilizar los poderes curativos de las plantas. La mayoría de ellas fueron quemadas en logueras, acusadas de brujería. La literatura española comienza con las primeras poesías en la lengua románse-castellano. Recordemos que el Imperio Romano, la unidad lingüística la constituía en latín y la unidad política estaba centrada en Roma. Después de la caída del Imperio Romano, las regiones fueron modificando su lengua, evolucionando y modificándose con influencias de los pueblos primitivos. Las lenguas de los invasores y las características propias de cada zona. Así nacieron las lenguas derivadas del latín, bucal, que se habla en las provincias, llamadas lenguas romances. Entre las cuales está el castellano, el francés, el promensal, el portugués, el sardo, el italiano, el catalán y el romano. Durante varios siglos de la era cristiana, los textos se escribían en latín. La obra más antigua en romance castellano que se puede conservar es el poema o cantar de Miosir del siglo XII. Se sabe que hubo en la península ibérica manifestaciones anteriores de poesías primitivas, de los que ha quedado poca documentación escrita. Generalmente, eran algunas poesías amorosas cantadas por trovadores en lengua galaico-portuguesa o en romance castellano. También villancicos y las cancioncillas mosárabes o mugosahuas en hebreo y jarchas, de las que quedan algunos testimonios o trozos poéticos de Yehuda Alevi y de Todros Abulafia. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!